y como están mis caballeros del mal estamos en otro vídeo de este canal y hoy estamos jugando los juegos del hambre de tim lo que vendría siendo o sea porque tengo un amigo que se llama roger que me lo pidió me dijo que está muy bien y estamos jugando con los juegos del hambre ya he jugado unas cuantas partiditas en realidad he jugado tres de las cuales dos he ganado así que creo que me va a ir bien acá hay una voy a dejar que entre luego entro yo pues estamos lo que vendría siendo el equipo verde con ese es estilo creo que el equipo verde es el peor equipo que te podría tocar hay ojalá que nos vaya bien en la partida porque mi equipo no se ve nada bien excepto por ese que está de negro creo que nos tocó un bit vamos a ver vamos a ver si nos hubiera si nos tocó un bit eso sería bueno bueno a nivel máximo esperen y ahí a ver a ver no no es bit pero le dieron una armadura no y también te pueden dar salto como ese esa la de rojo te pueden dar super salto mi estrategia vendría siendo agarrar los cofres del medio y irme para allá o agarrar estos y irme para allá o también bueno solo tengo dos opciones para acá para acá o quedarme en el centro para criarlo y creo que eso no la voy a hacer la 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 Du 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 du... Sí, 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 creo que tenemos a un VIP de nuestro team, creo que sí, 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 nos tocó. Creo que es un VIP, 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 pues a concentrarse. Vamos, 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 vamos. Ahora los cofres, lo siento mucho. No, se llevaron la carta. Eso es muy importante, la carta. Es que se ponen los cofres ahí, los cofres ahí. Ah, los cofres aquí, los cofres aquí. Rápido, 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 rápido. Rápido, los cofres, los cofres. Espada, dime acá hay espada. Sí, ahí espada. Y eso no me gusta nada. Oh, oh, están matando a muchos de nuestro team. Hay que ir a ayudar. Hay que ir a ayudar, hay que ir a ayudar. Vamos a matar a este, vamos a matar a este, vamos a matar a este. Te moriste. Dije que te mueras. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Vamos a morir. Acá nos morimos. Y acá nos morimos. Y acá nos morimos. Y acá nos morimos. Sí, acá ya nos morimos. Solo quedamos pocos de mi team. Ah, mira. Un amigo, un amigo, un amigo, un amigo. No, me dio corazón, me dio corazón. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Oh. Mira, mira. Mira. Estoy más o menos de armadura Pero van a matarse a mi team Van a matarse a mi team No lo debo de dejar No lo debo de impedir No vas a matar a mi team No lo vas a matar Dije que no vas a matar a mi team Lo impedimos hermano Otra partida Siguiente Equipo rojo Pues no creo que me vaya tan mal en esta Voy a echarle sal Para que me salga mal Pues Pues a darle ¿Cuánto falta? Un minuto 45 No lo debo 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 de Ya va a empezar la partititititita Ya va a empezar la partitita Empezó a ponerse sello ¡Soldados! ¡Invencible! ¡Vamos bien, vamos bien! Algo pudiera agarrar de la comida Pero vamos con uno de nuestro team Uno que vaya bien Creo que soy el mejor equipado Vamos a empezar matando todo esto Vamos a una Le enchufamos, le enchufamos Vamos a otra, vamos a otra, vamos a otra Nos desactivamos el chat Estamos ganando, estamos dominando la zona Ahí hay uno, hay uno Que piensa que va a lograr esquivarnos No lo creo pequeño No lo creo pequeño Porque de aquí nadie escapa De aquí pequeño nadie escapa Que de aquí nadie escapa Cuidado con la trampa Cuidamos Vamos Vamos a poner cuidado con la trampa compañero Cuidado con la trampa Lo matamos Uy, cinco de hierro que nos viene genial Ay, comida No lo matamos, verá Estamos casi full hierro ya empezando Y ya vamos a ganarle Empezamos muy bien la partida Hay que buscar A uno azul Y tres verdes Nos daba que llegue a salir la delmache Hay que Allá hay un verde Allá hay uno 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 verde Uh, golpe Golpe doble Golpe doble Golpe doble Golpe doble Nos va a matar Nos va a matar Yo lo sé Yo lo sé Nos va a matar Nos va a matar Uh, lo matamos Lo matamos Bien, bien Excelente, excelente Vamos con nuestro compañero Para que nos proteja Compañera Ah, no me dejes Estoy acá Estoy de totismo Hay que buscar a la demás gente En la delmache Ya ganamos Ah, sí Me voy a hacer una espada de hierro Pero no tengo palos Sí Hay que buscar palos Hay que buscar palos Hay que buscar palos No dejaron palos Qué mal, qué mal, qué mal No se dejaron palos No se dejaron palos A ver acá No se pueden abrir Y si lo rompo Bueno Hay que buscar Todos ustedes han visto uno Porque yo no Porque yo no veo a mi Sí que quedó uno verde Y uno azul Pero no he visto Creo que ya se rellenaron Los cofres Sí He hecho era hierro para mí Creo que ya estamos full hierro Sí Hay que buscar palos Un palo Un casco para terminar el fin Vamos a agarrar los palos Digo más de hierro Y comida no creo No me sobramos Y nos falta el casco Ahora sí Ahora sí Vamos a dar Dejamos cosas No estoy full hierro Ahí está el verde Ahí está Es un bip Es un bip Vas a pillar 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 Eso Cúbreme compañera Cúbreme 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 Quítar Cúbreme Ahora Cúbreme Dejamos 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 Cúbreme